El doble error cometido por parte de Vargas Lleras recientemente en una entrega de casas en el norte de Santander debería ser imperdonable, no solamente por su investidura como vicepresidente del gobierno del presidente Santos, sino por indirectamente causar revuelo internacional sus comentarios con miras a su próxima postulación como candidato para las elecciones del 2018. Es inconcebible como alguien que lleva seis años trabajando para el gobierno de Santos, día tras día utiliza la estrategia de la entrega de casas a familias pobres, desplazadas, a la inauguración de urbanizaciones, a la entrega de regalos de vivienda, base su próxima postulación a las elecciones del 2018. El usar dineros del Estado, situaciones creadas a través de su investidura para a un futuro cercano beneficiarse. Es algo que los colombianos han visto y esto, más que ganar votos, ha ido creando una aura o aurora alrededor de este señor Germán Vargas Lleras, de ser una persona que está utilizando dineros ajenos para darse a conocer políticamente en nuestro país. Fuera de eso, sus comentarios como vicepresidente, al tildar de venecos a nuestros amigos los venezolanos, no fueron bien vistos ni han sido bien vistos por el común de los ciudadanos de nuestro país. A pesar de incidentes recientes que han ocurrido, por ejemplo, cuando Venezuela ha cerrado la frontera, cuando algunos de nuestros conciudadanos tuvieron que salir apresuradamente a Venezuela por incidentes el año pasado, han sido situaciones esporádicas, muy aparte del escenario grande, de la pantalla grande, de la imagen grande, que ha sido la que en este momento en Venezuela viven más de 5.8 millones de colombianos. Muchos de estos colombianos que viven en el vecino país han recibido vivienda por parte del gobierno de Venezuela. Y lo que hizo Vargas Lleras, de utilizar esta coyuntura de su puesto, entregando viviendas, de referirse de la forma como lo hizo del pueblo venezolano, es algo que es un error, sobre todo en el tema de relaciones internacionales, en el tema de diplomacia, imperdonable, y el hecho de estar a unos meses o semanas de postularse como candidato a la República de Colombia, a la presidencia de la República de Colombia, ese fue un acto malicioso o premeditado, muy por el estilo de como lo ha hecho Donald Trump en los Estados Unidos al hablar de la muralla con México. La diferencia es que Donald Trump jamás se disculpó, cuando le hizo el comentario sobre los mexicanos se sostuvo, desde que fue candidato republicano hasta que fue elegido presidente de los Estados Unidos. Vargas Lleras al contrario trata de disculparse, pero realmente fue un acto premeditado y malicioso para que los colombianos que no lo conocen, lo conocieran. Realmente el presidente Santos, cuando ocurrió este incidente, debió haber instantáneamente sacado a Vargas Lleras del puesto de vicepresidente, porque no es justo que ningún funcionario del Estado cometa el error que ocurrió en el norte de Santander recientemente con estos comentarios xenófobos, fuera de contexto, y que en nada mejoran las relaciones entre dos pueblos hermanos, Colombia y Venezuela, porque siempre en nuestro país van a ser bienvenidos los venezolanos, así como en Venezuela muchos colombianos viven contentos, con seguridad social, con vivienda, quizás no tan bollantemente como se vive en Colombia, pero viven y han vivido sin nadie que le saquen cara, ni los pongan en un rincón por ser colombianos. En la ciudad de Medellín, estapo, camisetas para negocios, moda, publicidad, chalecos, overoles, jeans, celular, whatsapp, 314-625-9904, correo electrónico, santiago.gutierrezbpequeña.com ¡Gracias!